La operación militar por parte de la brigada Tlacate, que les permitió reconocer el terreno y conocer la zona en la que se estaba movilizando y las áreas por las cuales la población civil huía cuando ellos atacaban. Entonces, el 22 de agosto de 1982, posteriormente a la masacre en marzo, nuevamente la misma brigada se cerca otra vez a la población civil en Cerros de San Pedro y masacra a 300 personas. No fue posible para nuestras fuerzas en esa ocasión defender a la población y el golpe moral fue profundo. Sin embargo, continuamos en resistencia, desarrollo y avance hasta que un día logramos vismar a esta brigada. El poema es el poema en honor a los mártires del calabozo, el cual su organización premio en nombre de mi pueblo y por el silencio que siguió a estas atrocidades, les agradezco mucho. Ustedes han hecho realidad lo que el gran poeta y historiador salvadoreño Roque D'Arto nos enseñó a reconocer que la poesía no solo está hecha de palabras. La masacre del calabozo, 22 de agosto de 1982 Vía cruces colectivo de un enorme Cristo que se niega a ser mártir Oración en llantos Lamento para un Dios ensordecido por las bombas Cristo de iglesia campesina Desarmado, polvoriento y agritado Retorcido de hambre y dolor Cuerpo en arrastras lacerado Aún te desangras en la memoria Aunque hoy crezcan flores en tus huellas Muchas gracias